Yo soy bien trabajador, si te mantengo Enviame un dragón Enviame un dragón Y lo pensamos Perdón, ¿qué me dijiste? No, solamente dije que por eso es que hay que pensar muy bien A quién vamos a dejar entrar en nuestra vida Hola Miguel, ¿cómo estás? Bienvenido Gracias, Ibe, bienvenido Chamo, tengo una alergia de verdad ¿Cómo estás Miguel? Bienvenido Chamo, qué horrible esa alergia Gracias ¿Qué me dice? Yo soy sorda y seña He idea de ello, no sé hablar lenguaje de seña Gracias, Pierrotte Gracias, Miguel Gracias ¿Cómo manda un dragón? Puedes recargar, puedes recargar y me mandas un dragón Ya aplicaste por Olympus No, no aplique por Olympus Me perdí en estos días Ando con dolor de riñón Y me estaba bajando una piedra Tenía una cistitis Horrible Incluso hace rato yo oriné ya dos veces Eso es horrible Tienes cuenta Ah, cuenta latinoamérica Pero me dijeron que ahora es que paguen igual Si es una cuenta O sea, si es una cuenta extranjera Y te da regalo Que te pagas igual a las que son de latinoamérica Eso me dijeron Este Casi no puedo hablar por esa línea Hola Magic ¿Cómo estás? Confírmeme si es así Porque realmente me parece que lo que he escuchado son Comentarios No sé si es algo oficial Bueno, voy para allá O cómo puedo aplicar Estando en live Las tablas las habían unificado Luego las volvieron a separar ¿Cuántas latinoam tiene su tabla? Ah, ok Solo puedes hacer cuando no estás en live Ajá Bueno, entonces cuando no está en live ¿Cuánto tiempo tengo ya transmitiendo? Tengo casi una hora ¿Cuántas estadounidenses tienen su tabla y pagan más que las cuentas latinoam? O sea, que a la gente de Estados Unidos les pagan más Hola Magic, bienvenido Pero Sí, bueno Por lo menos a nosotras Aquí en Venezuela Nosotros tenemos una agencia, ¿verdad? Y la agencia No es la agencia como tal Bueno Según la agencia dice Que ok Ellos hacen un cambio En una casa de cambio Y de esa casa de cambio Es que nos transfieren a nosotras Porque nosotros no podemos tener cuenta Payoneer Y a nosotras nos quitan como un porcentaje De el pago que hace Vigo Creo que es un 10% Aproximadamente Es decir, si Vigo paga Vamos a suponer Este 100 dólares A nosotras nos dan 90 dólares Que dice Magic Mírate, te veo hermosa Gracias Magic Sí, a nosotras nos quitan como un 10% De ese De ese mundo como tal Precisamente porque no podemos tener cuenta Payoneer Para retirar Y bueno Obviamente que la gente de Estados Unidos Si pueden tener cuenta Payoneer Y si pueden retirar Cuando les dé la gana Pero nosotras no No, y creo que hay otras agencias Que cobran más por eso Es mucho Sí, ¿verdad? Con mucho Hola Puff Bueno, ojalá que en algún momento Podamos tener cuenta Payoneer Para descargar Porque si quitan bastante Y cuando por ejemplo Hacen una transferencia O sea, no estoy hablando de Vigo Estoy hablando de otra Plataforma O alguna venta O alguna venta Que una concrete Si te pagan por Paypal Te quitan el 5% Creo el propio Paypal Te quita el 5% Y si hay una persona Que te va a hacer el cambio Te quita el 5% más Entonces Bueno No sé español Pero estoy dispuesto a aprender A charlar con ti Bueno, yo no soy profesora de español Pero sí podemos hablar Puedo hablar más pausadamente Para que me entiendan mejor Bienvenido 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 al nuevo Anónimo Un abrazo Toma 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 Coño No saben que me hizo la gata Llegué del trabajo Y me quité la ropa Y la lancé Me quito la ropa La lancé A la cama La gata agarró Y empezó a dar vueltas Y broma Oliendo la ropa Y se volvía como loca Dando vueltas Como que Ay, que rico es esto De verdad Mamá Como que Ay Tienes la edad suficiente Para estar aquí Amén Tienes que tener 18 Magic Tengo 26 26 años Entonces Bueno Lo que más me da risa Es que Me quité la ropa Y la La gata La verdad Se obsesionó demasiado Hola ¿Cómo estás? Bienvenido Si se obsesionó mucho Después de transmitir aquí Me va a echar un baño Porque llegué en generación No me he bañado Santo Cristo Hola Wilber ¿Cómo estás? Bienvenido Chicos Para que Sigo Compartiendo Vamos a seguir Compartiendo Por lo menos A unas 500 personas Más Para ver Si viene Más gente invad tonight Bienvenido Me está Quinteto No me ha me vio B Gracias por ver el video